Con el propósito de incentivar hábitos de vida saludable en trabajadores de las plazas de mercado, la Alcaldía de Pasto realiza jornadas deportivas en estos espacios. Con jornadas deportivas dirigidas llevadas a cabo en las plazas de mercado, se incentiva a los trabajadores de los centros de abasto a mejorar sus hábitos de vida, actividad que a la vez disminuye el estrés causado por los extensos horarios laborales y fortalece la convivencia entre todos los trabajadores. Las plazas de mercado se vienen implementando programas de esparcimiento, el uso adecuado del tiempo libre. Con el apoyo de Pasto Deporte se han adelantado algunas jornadas deportivas, las cuales ya iniciaron en el mes de marzo en las tres plazas de mercado y están dirigidas a todos los usuarios de las plazas de mercado sin importar la edad y ha tenido muy buena acogida estos espacios por parte de los usuarios. La directora administrativa de las plazas de mercado, Carolina Díaz, dio a conocer el tiempo durante el cual se desarrollarán este tipo de actividades. Sí, están proyectadas ejecutarse en el transcurso de todo el año y tienen una frecuencia, una vez al mes se da este espacio al interior de las plazas de mercado. Finalmente, desde la dirección administrativa de las plazas de mercado, se invitó a los vendedores a ser partícipes de los encuentros deportivos que fomentan estilos de vida saludable y del mismo modo traen consigo otros efectos positivos a nivel social.